Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar un pan de elote súper rico, bien fácil y muy rapidito de hacer. Espero que les guste y se queden hasta el final. Vamos a necesitar 4 tazas de elote. Pueden ser de lata o pueden ser de elote natural. Una y media taza de leche. 4 huevos. 1 cucharada de extracto de vainilla. 3 cucharadas de azúcar. Una lata de leche condensada. Una barrita de mantequilla o 90 gramos. Y polvo para hornear 2 cucharadas o también es conocido como rollar. Y también vamos a necesitar 2 tazas de harina. Y bueno, vamos a comenzar poniendo todos los ingredientes en la licuadora, excepto la harina y el polvo para hornear. Lo puedes hacer en dos partes si es que no te cabe todo de una vez en la licuadora. Yo así lo hice. Primero puse los huevos, la mantequilla, la vainilla, la leche condensada, una parte de los granos de elote y un poquito de leche. Mezclé todo y, bueno, licué todo y reservé. Y enseguida les delincué los ingredientes restantes, lo que me quedaba de elote y lo que me quedaba de leche. Y luego lo incorporé todo a la mezcla que ya había licuado anteriormente. Ya que tenemos toda nuestra mezcla realizada, ahora sí vamos a agregarle las 2 tazas de harina y el polvo para hornear. Incorporamos todo perfectamente, que no nos queden grumos. Los grumitos que ven ahí es de los granos de elote. Mientras ponemos a precalentar nuestro horno a 180 grados, vamos a engrasar nuestro molde en donde vamos a preparar nuestro pan. Le ponemos mantequilla y le ponemos un poco de harina para que no se nos vaya a pegar. Agregamos nuestra mezcla y lo llevamos a hornear. Lo vamos a dejar ahí por aproximadamente 1 hora 10 minutos a 200 grados. Hay que estarlo checando con un palillo y cuando te salga ya limpio, ya lo puedes sacar y lo dejas enfriar para que lo puedas desmoldar, ya hasta que esté frío. Y es así como quedaría ya preparado nuestro pan de elote. Es súper fácil de hacer y queda muy, muy rico. Y bueno, espero que les haya gustado. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Bye.